Música Regresaba a tu hogar muy contento Un boricua que allá en Nueva York Trabajaba buscando el sustento Preparando un futuro mejor Mientras tanto en Corinten quedaba Su viejita de noble querer En su humilde oído esperaba Y a Dios de repente rogaba por él Música En su mente mientras caminaba Aquel vivo aritó a su madre abrazada Que de además de besos pondría en su frente Arrugada con honda emoción Y pensaba que feliz sería A la gloria que ya se le dio la vida Y una humilde capitalearía Que allí reinaría la fe y el amor El momento por fin se acertaba Cuando su hijo querido llegó Y cruzando el umbral de la puerta Poco a poco al morío subió Pero a mi porno a nadie veía Y una sombra letal le envolvió Prensintiendo fatal El momento gustaba Y llamaba como un dolor Madre mía Madrecita buena Madrecita buena Madrecita buena En pronto a mi lado Te quiero abrazarte Soy tu hijo querido El que llama Oh madre del alma Oh madre de amor Es inútil Madrecita buena Ya sé que él te ha ido de mí Para siempre Solo resta pedirle a el eterno Que al fin yo en el cielo Te vuelva a encontrar Madre Madre Aunque muy lejos te encuentres Te juro Te quiero volver a ver Dile Pabellón Con sentimiento boricua Madre 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video